Es la entrega del beneficio agrícola al sector de veteranos de guerra en el municipio de San Francisco Menéndez, por parte del gobierno. Estamos entregando a personas que son agricultores y que tienen necesidad de fertilizantes, más que todo para lo que son sus cultivos. Entonces ahorita además que son un grupo de veteranos a los que se les está entregando, que se hizo una gestión de parte de gobernación al Ministerio de Agricultura. Para los veteranos, la respuesta del Estado representa un logro en su lucha, en los compromisos que están plasmados en la ley de veteranos. Estamos recibiendo la primera entrega de abono, que es parte del proyecto que está en la ley de veteranos de guerra. Así es de que ahí estamos, todos los veteranos de guerra de aquí en la zona de San Francisco Menéndez y de los de Guaymango, del lugar de Catarina, pues también aquí están. Don Gabriel es uno de los beneficiados y asegura que el paquete es un alivio en su bolsillo. Estamos contentos porque nos han dado esta ayudita. Pues para mí está muy bien. Y pues sí, me siento contento porque, de verdad, debemos descontentarlos todos. Más de 300 veteranos de guerra fueron beneficiados en esta zona occidental del departamento de Aguachapán. Para Carasusia Noticias, Enrique López.